Esto es grave en todas las escalas, Darío. Entonces, lo que viene es peor, porque ahora este gobierno se tiene que sostener dos años más quizá, sin recursos, sin ideas, con un gabinete de ineptos, porque eso es lo que hubo desde el comienzo. El universo, fíjate, el universo de personajes traídos al poder público, es lo más deficiente que se ha visto en la historia de Honduras. ¿En la historia? De Honduras. Te diré que los militares tenían solo gente calificada en los puestos claves del gobierno. Y los gobiernos militares fueron calificados como ignorantes, como tontos, pero no tenían la tontería de traer una junta de vagos a gobernar el país. Tenían gente calificada. Entonces, el universo es bien limitado. El universo de las familias Zelaya es muy limitado, y eso es parte de este deterioro, y es lamentable. ¿Por qué lo describo como lamentable? Para ellos, porque implica ser lamentable para Honduras. Junta de vagos. ¿A quiénes se refiere? Mira, muchos de los que ahora tienen puestos claves dentro del gobierno, dentro del aparato público Pilar, son personas que hace cuatro o cinco años eran vagos del centro. que andaban en el centro, caminando y reuniéndose en tabernas y en cafeterías de mala muerte. Fueron recogidos por este gobierno para gobernar Honduras. Tú no puedes gobernar Honduras con un gabinete de vagabundos.